Mi vida está decidida, no pienso volver jamás No volveré la cabeza, ya no me interesa quien se quede atrás Sin rumbo como las piedras, como las arenas que arrastra el caudal Como un potro salvaje y sin riendas, en una estampida mi vida se va Si tuviera el calor de mis padres y el cariño de aquel gran amor Más conmigo la vida fue infame, tan solo tristezas y olvido me dio Y es por eso que ya no soy bueno, tenía sentimientos pero los perdí Que me sirvan copas de vino y veneno, que yo ya no quiero esta vida infeliz Que me sirvan copas de vino y veneno, que yo ya no quiero esta vida infeliz Y es por eso que ya no soy bueno, tenía sentimientos pero los perdí Que me sirvan copas de vino y veneno, que yo ya no quiero esta vida infeliz Que me sirvan copas de vino y veneno, que yo ya no quiero esta vida infeliz Que me sirvan copas de vino y veneno, que yo ya no quiero isto Gracias.